y hasta pescadores del Golfo andaban buscando desde ayer domingo en la noche a este hombre, esto es increíble historia, sano y salvo, un desperfecto mecánico en su moto acuática le rindió una increíble experiencia a este Guanacaste. Gracias. Gracias. Desde la tarde del domingo y se extendió hasta la noche, buscaban por todo el sector cercano a playa Costa de Pájaros, la desesperación de la familia era evidente, pero luego ocurrió lo impensable durante esta mañana de lunes, Alonso fue divisado, varado con su moto en alta mar, donde pasó la noche. Lo encontramos, hermano, creo que lo encontramos al mar, está bien, creo que pasó un milagro, madre, de verdad, sí, ese es, madre, ahí anda, ahí anda, madre, lo encontramos, madre, madre, esto es un milagro, ¿verdad? Que ande ahí, véanlo, qué bien, madre, qué bien, qué buena, madre. ¡No! ¡Isto es la misma parte! Madre, qué carepicha, verán cómo fuimos vuelta buscando, hasta allá, hasta sombrero fuimos y todo, madre. Los amigos de Alonso mostraron su felicidad al ver al guanacasteco sano y salvo. Parecía impensable. Una falla mecánica lo dejó durmiendo en medio del golfo y enfrentando difíciles condiciones. ¿Pero cómo la pulsió? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Voy a ir a dar un abrazo a tu papá, Flyer. Qué alegría. Oiga, cuando tú dijiste que está haciendo porque yo no vi la señal en pica hasta que se ve. Ah, ya estoy. Vamos a decirle, vamos a decirle.